Nuevo liberalismo que logró 1.733.503 votos de respaldo en Colombia es la colectividad con mayor número de sufragios a su favor para alcaldías. Solo con Carlos Fernando Galán en Bogotá sacó cerca de 1.500.000 sufragios. En Córdoba más de 60.000 le valieron, pero para tener diputados, concejales en Montería y ser definitivos en la alcaldía de esa ciudad donde entraron en coalición. El Partido Conservador fue la segunda colectividad que más votos tuvo en el total nacional para alcaldías con 916.307 votos. En Montería la perdieron. Luego figuraron en votación a las alcaldías en todo el país. Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Creemos, Partido de la U con toda Bogotá, Pacto Histórico, Alianza Verde y ASI. En cuanto a consejos municipales y distritales, fue el Partido Liberal el más votado con 2.447.980 sufragios. Le sigue el Partido Conservador con 1.914.522 votos. Le siguen en su orden, Alianza Verde, Centro Democrático, Cambio Radical, Partido de la U, ASI, Maíz, Nuevo Liberalismo y Creemos. En cuanto a las asambleas departamentales, encabeza el Partido Liberal con 2.123.372 sufragios. Mientras los conservadores obtuvieron la segunda votación con 1.771.202 votos. Le siguen Cambio Radical, Centro Democrático, la U, Alianza Verde, Partido Creemos, ASI, Pacto Histórico y Nuevo Liberalismo.